Oye mi hermano, y pa' que no te equivoques Son las guarachitas del sur y arriba Divino maestro En una nube blanca, Cristo volverá Con poder y gloria, nos levantará En una nube blanca, Cristo volverá Con poder y gloria, Él nos levantará Cristo viene otra vez, y nos levantará Desde el cielo, Él vendrá Y nos llevará, oremos hermanos En todo lugar Y recibiremos el don celestial Oremos hermanos, en todo lugar Y recibiremos el don celestial Ay Dios mío, puro sabor católico Mi hermano, pa' que no goces Pero con divino maestro ¡Ay! ¡Ay! En esta fiesta, Cristo está 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 Este gozo que tengo yo El mundo no me lo dio Este grupo que Dios nos dio El mundo no nos lo dio Estos hermanos que tengo yo El mundo no me lo dio Esta paz que tengo yo El mundo no me lo dio Pero Cristo, pero mi Cristo Pero Cristo, pero mi Cristo ¿Y sabes quién es? Mi uno maestro ¿Y a tu sal? Disfruta este pavo Suavecito y humilde Pero con mucho sabor ¡Suélele! Alabaré, alabaré Alabaré, alabaré Yo alabaré a mi Señor Alabaré, alabaré Alabaré, alabaré Alabaré a mi Señor Juan vio el número de los redimidos Y todos alababan al Señor Unos cantaban, otros oraban Pero todos alababan al Señor Alabaré, 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 alabaré Alabaré a mi Señor Alabaré, 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 alabaré Yo alabaré a mi Señor Y nunca nos cansaremos de alabarte Señor Somos el suy divino ¡Gracias! 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 ¡Gracias!